Bien, mediante este método de integración por sustitución, podemos también resolver algunas integrales que incluso ya están formuladas y que lo tenemos por aquí. Por ejemplo, la integral de la tangente nos dice que es menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de u, más su constante integración. La integral de la cotangente de u de u es igual a logaritmo natural del valor absoluto del seno de u más la constante integración. Ahora vamos a intentar demostrar de dónde viene todo esto. La integral de la tangente de x de x, para poder llegar a ese valor, lo primero que vamos a hacer es un cambio. Es decir, vamos a aplicar la identidad trigonométrica de la tangente de x, que nosotros la podemos reescribir como el seno de x sobre el coseno de x, tal como lo vemos acá. Ahora, si yo hago esto, me va a quedar la integral del seno de x sobre coseno de x, diferencial de x. Ahora, aquí el punto más importante es saber elegir quién va a ser u, ¿ya? Entonces, si yo sé quién va a ser u, entonces puedo hacer esto muy, muy fácil. Voy a agarrar a coseno de x como u y la derivada de u respecto a x sería menos seno de x. Despejando a de u sería menos seno de x de x, despejando a de u. Entonces, si observamos la integral original, yo puedo decir, ok, entonces aquí me queda integral seno de x de x es prácticamente esto, solo que se tiene un negativo. Ya, entonces hace falta poner un negativo aquí y con este menos que voy a tener aquí del seno de x de x, coloco aquí abajo coseno de x. Entonces, es muy fácil reestructurar esta misma integral en términos de u. Aquí arriba nos quedaría prácticamente de u y aquí abajo nos quedaría u. Por lo tanto, la integral de esto nos va a dar menos de u sobre u, es un logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante integración. Y si observamos esto, nos va a dar menos logaritmo natural de el valor absoluto de u y u es coseno de x. Coseno de x más la constante de integración. Vemos que esto es lo que nos da prácticamente la integral de la tangente, viene siendo menos logaritmo natural del coseno de x, más la constante de integración. Incluso en algunos casos lo vamos a poder ver esto como logaritmo natural del coseno de x y todo esto que tenemos aquí a la menos 1. Ya, este por una propiedad logarítmica podemos poner este menos acá arriba. Incluso en algunos libros lo van a ver también como la inversa, es decir, el recíproco del coseno, que viene siendo la secante, que también lo podemos tener como logaritmo natural de la secante. Bueno, entonces vamos a hacer entonces la integral de la cotangente, que haríamos exactamente el mismo procedimiento, algo muy similar. Entonces, vengo por acá y coloco la integral de la cotangente de x, que en este caso puedo escribirla como coseno de x sobre seno de x, de esta forma, diferencial de x. Entonces, aquí yo elijo también quien es u, y en este caso voy a agarrar a u como, voy a ponerlo aquí, voy a agarrar a u a seno de x. La derivada de u sería coseno de x, despejando a este de u, me va a quedar aquí el de x, el diferencial. Por lo tanto, me doy cuenta que esto es como si yo tuviera la integral de coseno de x de x de de u, o sea, ya está incluso convertida acá arriba, completada. Y acá abajo tendríamos a u, por lo tanto, esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u, que en este caso es seno de x, más la constante de integración. Así de sencillo podemos llegar a estas dos integrales de la tangente, que recordamos que eso es logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x, ya, a la menos 1. O también podemos encontrar la integral de la cotangente, que eso nos da logaritmo natural del valor absoluto del seno de x, más su constante de integración.